11S, Ataque a las Torres Gemelas. El 11 de septiembre de 2001, el mundo presenció uno de los días más impactantes de la historia moderna. A las 8.46 am, un Boeing 767 se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center, marcando el inicio de una tragedia sin precedentes. A las 9.03, otro Boeing 767 impactó la Torre Sur, intensificando el caos y el horror. A las 9.59 am, la Torre Sur colapsó, seguida por la Torre Norte a las 10.28 am, dejando una estela de destrucción y un saldo trágico. El vuelo 93 de United Airlines se estrelló en Pensilvania, después de que los pasajeros enfrentaran valientemente a los secuestradores, evitando un ataque aún más devastador. Los ataques causaron cerca de 3.000 muertos y más de 25.000 heridos. Los terroristas responsables perecieron junto con los pasajeros. En respuesta, Estados Unidos lanzó la guerra contra el terrorismo, atacando en Afganistán y enfrentando nuevos atentados en todo el mundo. A 23 años del 11-S, el impacto de estos ataques sigue afectando la seguridad y las relaciones internacionales.